Bienvenido una vez más a Caliente TV. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal. En el día de ayer, la colombiana Carol G se encontraba de fiesta en una discoteca donde la tuvimos viendo muy entretenida y como dicen en mi país, muy crazy de la cabeza ya que ella sale poco a esos sitios así. Pero vamos a ver este video que se ha hecho viral en las redes sociales de la colombiana Carol G. Pero déjenme en los comentarios qué ustedes opinan sobre este video de esta gran artista y humilde, de buen corazón, de la colombiana Carol G. ¡Gracias! 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 Gracias.